Nuestra programación es apta para todo tipo de público Recomendamos a los menores de 12 años estar en compañía de un adulto responsable Muchas bendiciones, soy el Pastor Andrés Cañón aquí en este espacio especial de Itaguidora Estoy muy bendecido acompañado de un discípulo que los va a saludar en este momento Es David Gómez que es uno de los discípulos de nuestro ministerio y aquí está con nosotros Hola que tal, muchas bendiciones a todos ustedes Mi nombre es David Gómez y es un placer para nosotros compartir este espacio con Dios para ustedes Estamos en este espacio de Itaguidora Hemos venido anunciando unos eventos que tenemos acerca del propósito que tenemos en Itaguidora Que es Itaguidora En estos días estuvimos en nuestro primer programa Y vamos a tener un cierto tiempo de programa de Itaguidora para que usted sea bendecido En este espacio de media hora durante la semana Itaguidora es un espacio donde nosotros dedicamos un tiempo para hablar por nuestra ciudad Y por nuestro país, por nuestra tierra Primero que todo por nuestra ciudad, por Itaguidora Y vamos a estar este domingo 26 de junio a las 5 de la tarde en el edificio judicial en el sexto piso Quisiera que nos acompañara y estuviese con nosotros un tiempo precioso Clamando, orando y buscando la presencia de Dios Y eso es un evento anterior, un evento que es previo al propósito que tenemos de julio En julio, a mitad de julio más o menos vamos a estar reunidos en el cudo O llamado el Coliseo de Itaguid, el Coliseo de Itaires en Itaguid Vamos a estar ahí un tiempo precioso, vamos a pasar Hay mucha motivación, hay mucha expectativa acerca de lo que Dios va a hacer en este precioso tiempo de oración Quería compartirles en Isaías capítulo 55 verso 1 Que dice A todos los sedientos venir a las aguas A los que no tienen dinero, venir, comprar y comer Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche Dice la Biblia, venir todos los sedientos a las aguas Y Dios siempre hace una invitación al hombre La invitación es para que el hombre beba de las aguas Para que el hombre descanse Incluso Mateo 11.28 dice Venid a mí todos los trabajados y cargados Y yo les haré descansar La invitación de Dios al hombre es de venir a las aguas De venir a descansar De venir a beber Y Isaías dice aquí A todos los sedientos, venid a las aguas Las aguas es un líquido precioso Las aguas es una bendición El hombre sin agua muere El hombre sin agua no puede vivir Y la invitación que Dios hace es Vengan y refresquense Vengan a las aguas y refresquense Beban de las aguas que Dios está ofreciendo Así que es una invitación que Dios nos está haciendo De nosotros venir a las aguas Y estos preciosos tiempos de oración Es un tiempo de refrescamiento espiritual Es un tiempo de avivamiento De cambio La oración produce cambios Y los cambios que nosotros vemos A través de la oración Y de la búsqueda de Dios Son poderosos Yo quisiera que usted Mientras nosotros estamos aquí En nuestro programa De Caminos de Itagüí Que nos llamase al 373-8023 Para nosotros estar orando por usted Le recuerdo que estamos en vivo Y nuestro propósito es bendecir su vida En este espacio de media hora Para que usted reciba la bendición de Dios Así que le invito a A los que visiten nuestro Facebook Andrés Cañón Itagüí Hora O en nuestro En Youtube Itagüí Hora Y también en Instagram Busca como Andrés Cañón Y en todas las redes En las redes sociales Estamos allí Para que usted vea Nuestros eventos Y nos acompañe también Isaías 55 1 Vamos a estar meditando En ese texto Dios nos está haciendo La invitación De venir a beber De venir a las aguas Dios conoce la necesidad De cada persona Dios conoce la necesidad Del hombre Y cada persona Está Tiene una necesidad Latente Y el deseo de Dios Es que esa persona Su necesidad le sea suplida Que Dios pueda suplir La necesidad De esa persona Y Dios se basa En la disposición De cada individuo Si usted está dispuesto A que Dios Le refresque su alma Le refresque su estómago Espíritu Dios también está interesado En que usted pueda Ser saciado Porque dice la Biblia Que Venir a mí Los sedientos Y dice que yo Le daré esas aguas Y esas aguas Es para refrescar Esas aguas Es para traer aliento Para traer Refrescamiento Espiritual Dice David Decía Como el siervo Grama por las corrientes De las aguas Así clama por ti Dios El alma mía David lo declaraba Él estaba sediento Y su deseo Era poder beber De esas aguas Espirituales Que venían De la presencia Del Señor Así que Dios Dice Y dice la Biblia Mi alma tiene sed De Dios Del Dios Vivo Todo el sediento Dios no lo deja Sin beber el agua Todo el sediento Dios no lo deja Sin poder ser Sin Dejarlo Sin ser saciado Incluso Hay otra historia En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Los hombres de Dios Hablaban de sed David Hablaban acerca De la sed espiritual Que tenían Pero en el Nuevo Testamento Es otra historia Porque dice la Biblia Que Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados El propósito de Dios No es Que tú simplemente Calmes la sed El propósito de Dios Es que tú seas saciado Incluso Dios mismo Puede hacer que En tu interior Corran ríos de agua viva Y haya un manantial Que dentro de ti Fluya Un manantial De vida Y ríos de vida Así es Pastor Más propiamente Quería Resaltar La parte Donde El cuerpo humano Aun el cuerpo humano El 75% De su composición Es agua Aun la tierra El 75% Entonces ¿Cuál es la invitación? La invitación de Dios Es venir A saciar esa sed Quizás tú tienes Una sed espiritual Quizás estás pasando Una sed Por una situación De soledad Una situación difícil Y Dios está diciendo Vengan a mí Y beban Y yo los voy A saciar Hay un pasaje en Juan Juan capítulo 4 Versículo 7 Donde Dios Donde Jesús dice La Biblia Que le era necesario Pasar por Samaria Y los judíos Y los samaritanos No se tratan entre sí Ellos no compartían Nada en común Por la diferente Cultura que ellos tenían Pero el propósito aquí De Dios De Jesús Era pasar por Samaria Porque él conoce El corazón De todos los hombres Él conoce El corazón Del ser humano Y allí Dice la Biblia Que le era necesario Pasar por Samaria Y llegó Al pozo de Jacob Estando en el pozo Y una mujer llamada La Samaritana La mujer samaritana Y esta mujer Llegó a sacar agua Con su cántaro Pero Jesús le dijo Dame de beber Y Jesús rompió El paradigma Entre que judíos Y samaritanos No se hablasen Pero la samaritana Le dijo Tú como me pides A mí de beber Yo siendo samaritana Y tú judío Querido A Dios no le importa La cultura La raza El estrato social Cuando Dios Tiene un propósito Dios lo cumple Como quiere Donde quiere Con la persona que quiere Es obvio Que Dios tiene un propósito Con la raza humana Con la humanidad Dios tiene un propósito Con la gente Y Dios tiene un propósito Con tu vida En este momento Que nos estás acompañando Nos estás viendo Y el propósito aquí Es que Dios En Dios no hay casualidades En Dios no existe La casualidad Era No fue casualidad Que la samaritana Llegase allí Y Jesús le pidiera De beber Como la mujer No conocía A Jesús Obviamente le dijo Como tú Me pides a mí Agua Y Jesús le dijo Si tú supieses Con quién habla Quién te habla Tú le pedirías Y él te daría Agua viva La samaritana No sabía Quién le estaba pidiendo Agua La samaritana No sabía Quién era Quién era Jesús Y hay mucha gente En este momento Que no sabe Quién es Jesús Incluso hay muchas personas Que no siquiera saben No tienen un norte No tienen un rumbo No saben para dónde van Incluso hay personas Que ni siquiera Se han establecido metas Para este año Este año Ya estamos en la mitad de año Hay personas Que ni siquiera tienen metas Tienen proyección de vida Esa mujer Era una mujer Que tenía Cinco Cinco relacionamientos Era una mujer Que tenía Tuvo cuatro maridos Y uno que hasta el momento Era acompañante Vivía en unión libre Y Jesús le dijo Si tú me Si supieras Quién te habla Y yo quiero decirte Si supieras Quién es el que te habla En este momento Si supiera Quién es el Dios De la Biblia Si supieras Quién es la persona Que está dispuesta A cambiar tu vida Tú le pedirías Y él te daría Agua viva Y David Dice Agua viva Y la palabra La expresión Agua viva Aquí es muy Muy importante Cómo el agua Puede ser viva O sea Agua viva Cuando Jesús dice Tú le pedirías Y te daría Agua viva Esa agua viva Es Yo lo busqué Dice Agua Que viene del cielo Y el agua Que viene del cielo Se hace referente Al Espíritu Santo En otras palabras Jesús le estaba diciendo Si 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 Supieses Quién te habla Tú le pedirías Y te daría El Espíritu Santo Esa mujer Fue a sacar Agua física Pero Jesús le ofreció El agua espiritual Así como el hombre No puede vivir Sin el agua física Y muere Sin el agua física El hombre Espiritual Muere Sin el agua Espiritual Sin el Espíritu Santo Sin la presencia De Dios Sobre su vida Hay personas Hay personas Que tienen Que están muertos Espiritualmente Están muertos En vida Y hay personas Incluso Ahí es donde llega El deseo De quitarse la vida Ahí es donde llega El deseo La depresión Donde llega La aflicción Donde llega Los momentos difíciles En la gente Porque son personas Que están muertas Espiritualmente Pero Jesús De Juan Capítulo 7 Versículo 37 Dice que Jesús puesto en pie Alzó su voz Estaba en la fiesta De los tabernáculos Y le dijo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Y de su interior Correrán ríos De agua viva Dice Dice en el versículo 14 Ahí dice Juan 4 14 Dice Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá Se jamás Sino Que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna En otras palabras La mujer Fue al pozo Y Jesús le estaba Ofreciendo una fuente Ella fue al pozo A sacar el agua Física Y Jesús le estaba Ofreciendo Una fuente Espiritual De agua espiritual Eso es poderoso Porque El agua El agua espiritual Aquí Esta agua Este manantial Dice que es Una Una corriente Es una Una corriente Un manantial Que nace Que nace En las rocas O en determinado Lugar El deseo Es Él dijo Aquí El que Bebiere Esta agua No tendrá Sed Jamás Y yo lo encuentro En el Nuevo Testamento Cuando Alguien que diga Exprese Que mi alma Tiene sed de Dios Que estoy sediento ¿Por qué? Porque es una sed Que es saciada Es decir Es decir La persona Que experimenta A Dios El Espíritu Santo No vuelve a tener sed ¿Por qué? Porque en él Hay un manantial Que fluye De su interior De su espíritu De su alma Dice El que De esta agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Es decir Puedo beber Y en él Fluirá Esos manantiales De vida Esos manantiales Espirituales Incluso En Mateo Capítulo 5 Verso 6 Dice Bienaventuro Los que tienen Hambre Y sed de justicia Porque ellos serán Saciados El deseo De Jesús Era saciar La sed De la samaritana Y Dios Desea saciar La sed Espiritual De la gente Hay vacíos Que la persona Tiene Que la gente Tiene Y esos vacíos La gente Lo quiere llenar Con Con muchas cosas En esta tierra Que al final Vienen a ser Peor Que el primer estado Es decir La gente Quiere llenar Con alcohol David La gente Quiere llenar Llenarse Con Con sexo ilícito Quiere llenarse Con drogas Quiere llenarse Con muchas cosas Pero el propósito Aquí de Dios Es que La persona Doa Del agua Que va Del Espíritu Santo No va a volver A tener Deseos De poder Participar De esas cosas ¿Por qué? Porque en él Hay un manantial De vida Que fluye Dice que Brota Para vida Eterna Si también Quería traer A colación Una frase Muy célebre De Albert Einstein Donde dice La verdadera demencia Del ser humano Es continuar Haciendo lo mismo Y esperar Resultados Diferentes Dios Está invitando A que cambies De método Dios Dios Te está invitando Te está diciendo Ven A beber De mí Ya has bebido De las aguas Del mundo Entonces Ven a experimentar Una vida Diferente Y una vida Abundante Claro Dice Dice el texto Dice el texto Bienaventuroso Que tiene Hambre Y sed De justicia Y Hay personas Que pueden decir No es justo Que yo crea Mis hijos Y ellos me paguen Como me están pagando No es justo Que yo trabaje Tanto Y reciba Tan poco Salario No es justo Que yo Y las madres Dicen Dicen esto No es justo Que yo me mate Trabajando Para que usted Se comporte Como se está Comportando Y es cierto No es justo Lo que se está pasando No es justo Que tú hayas invertido En ese negocio Y no te dé resultado Y dice la Biblia Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De justicia Porque ellos Serán Saciados Dios Te hará Justicia Incluso Hay un pasaje Que dice la Biblia Como Dios No responderá Aquellos que claman A él Día Y noche De cierto No se demorará En responderle Sino que las hará Justicia Dios Te hará justicia Con tus hijos Dios Hará justicia Con ese negocio Hará justicia En esa situación Que está pasando Hace unos días Yo estoy pasando Un momento Difícil Que yo pedí A la justicia De Dios David Sobre mi vida Y mi familia Y Dios Nos hizo justicia Porque Dios Es justo Con aquellos Que practican La justicia Dice la Biblia Sembrar para vosotros En barbecho Y hacer para vosotros Justicia Hasta que Dios Venga Y os enseñe Justicia El barbecho Es preparar Preparar la tierra Y Dios dice Mientras los moradores Moradores de la tierra Aprenden justicia Dios Quiere que aprendas No la justicia Del hombre Sino la justicia Que él sabe hacer La justicia De Dios Yo creo que Volvamos al pasaje Que dice acá Capítulo 4 Verso Número El 14 Dice Más el que El agua que yo le daré No tendrá Se jamás Sino que El agua que yo le daré Será en él Una fuente Que salte Para vida Eterna Esa fuente Que salta Para vida eterna Es un manantial En el interior Cierto Y ese manantial Fluirá Y saltará Para la familia Saltará Para el vecindario La mujer Samaritana Cuando escuchó Estas palabras Ella dijo Dame De esa agua Yo quiero De esa agua Y Jesús mismo Se presentó Delante de ella Y le dijo Que él era el Cristo Y él mismo Le dio de ver Esa agua Y esta mujer Nunca más Volvió A ser la misma El día que yo viví Esta agua Nunca más Volví a ser el mismo Yo creo que David Tiene un testimonio Tremendo Cuando él se convirtió Su vida No volvió A ser la misma Cuando él se entregó A Dios Su vida No volvió A ser la misma Compártense un poco Ok Yo quiero compartir Un poco acerca Donde dice Hasta saciar Dios no da hasta saciar Dios no da nada A medias Dios siempre hace Su obra completa Solo que él espera Una entrega completa También de nosotros En verdad que Antes de yo Tener una experiencia Con Dios Vivía de allí Para allá Buscando una solución Buscando métodos Que nunca trajeron Un resultado Vivía en una sed Constante Aunque tú estés En un momento Buscando algo Lo que te sacie Vuelves a ser igual Pero no es igual Cuando tienes Un encuentro Una relación Una unión específica Con Dios Hasta ahí Es el cese Ahí basta ya El oprobio La soledad Y la sed Que estabas buscando Saciar Solamente Dios Se la sacia David Nosotros estamos Hablando acerca De venir a las aguas Y de pronto Se pregunta ¿Por qué nosotros Elijimos ese tema? El deseo es que usted Pueda venir a beber De esas aguas ¿Dónde va a beber De esas aguas? Donde se busca De Dios Donde se le pide a Dios Donde se ora Vuelve y los invito Nosotros vamos a estar Con estos dos eventos En junio El 26 de junio En el Cami Usted ingresa Por la plazoleta Del Cami Que queda En el parque De Itagüí Donde queda La parte administrativa De Itagüí Y en el sexto piso Van a haber personas Servidores Que lo van a estar Recibiendo usted allá Para que usted Pueda ser ubicado En un lugar cómodo Y pueda ser bendecido Vamos a estar Orando Clamando Buscando la presencia De Dios En Itagüí Ora El 26 de junio Y en julio Entre el 23 y 24 De julio Vamos a estar En el estadio En el Coliseo De Itagüí Vamos a estar allá A partir de las 5 de la tarde También en el mismo horario En el Coliseo De Itagüí A las 5 de la tarde En el mes de julio Entre el día 23 O 24 Estamos Haciendo lo posible Que sea el día domingo Para que usted pueda estar Con nosotros Y pueda asistir A este precioso tiempo De oración Entonces Nuestro propósito Es Venga Y beba De las aguas Usted tiene una necesidad Tiene un problema Tiene una dificultad Nosotros queremos Orar por usted No importa si usted es De donde sea Si usted No importa la religión Que usted sea Dios no vino acá A preguntarte Que religión tienes tú Ni a preguntarte Si solamente Él quiere que tú creas Si tú crees El milagro es tuyo La bendición es tuya Y el propósito Es que usted venga Y beba De las aguas Muy bien Vale la pena resaltar Vamos a estar allí Esperándote Vamos a estar allí Deseosos De que tú estés Acompañándonos Porque créeme Créeme que Dios Va a obrar en tu vida La oración Tiene poder Y la oración Al Dios vivo Al Dios que sacia Así que No te vayas solo Invita a alguien Lleva a un familiar Lleva a un amigo Alguien que conoces Que está pasando Una situación difícil Porque Dios Va a obrar en aquel lugar Si hay un deseo Nosotros tenemos Una carga Por Itagüí Dice la Biblia Que fácil es mi carga Y ligero Fácil es mi yugo Y ligera mi carga Nosotros somos La carga de Dios Hay unos que son Que se ocupan En una parte En una área Nosotros nos ocupamos En el área espiritual Nos gusta orar por la gente Nuestro llamado Es orar por las personas Orar por la gente Nuestra vocación Nuestro llamado Y estamos interesados En la gente En que la gente Pueda recibir Ese milagro Que necesita Esa bendición espiritual Que necesita Nosotros estamos Interesados en usted Y queremos que Hayan cambios Cambios poderosos A través De la oración A través del clamor Esta mujer samaritana Nunca más Volvió A ser la misma Desde el momento Que tuvo Un encuentro Con Jesús Y el deseo Es que usted Pueda tener Un encuentro Con Jesús Hay personas En la Biblia Que tuvieron Un encuentro Con Dios Pero ese encuentro No significó Nada Porque simplemente Se encontraron Con él Y nunca Nunca Tuve una experiencia Verdadera Y el propósito Y el propósito Acá Es una experiencia Vale más Que mil palabras Que usted Pueda tener Una experiencia Realmente Con Dios Nuestro deseo Aquí no es que usted Ese 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 En su casa Como nosotros La tuvimos Y el deseo Es este Que sus necesidades Sean suplidas Como la de esta mujer Dice la Biblia Que una mujer Que tenía flujo de sangre Y esta mujer Que tenía flujo de sangre Tenía 12 años Con flujo de sangre Los médicos No podían hacer nada Por ella Gastó Dice la Biblia Que gastó Todo cuanto tenía Y perdía En todo momento Hasta que escuchó Hablar que Jesús Se encontraba por allí Cuando escuchó Hablar de Jesús Dice la Biblia David Que vino por detrás Y tocó su manto Y cuando tocó El manto de Jesús Dice que quedó Sana al instante Y ella quería Pasar desapercibida E irse Dijo Ya tengo mi milagro Ya tengo mi bendición Me voy Y quiero decirte Hay personas De esa manera Simplemente quieren Recibir su milagro No meterse con Dios No buscar Y el propósito aquí Es que Jesús quiere Que cada persona Tenga un encuentro Una experiencia real Jesús le dijo A esta mujer Dijo a los discípulos ¿Quién me tocó? Y los discípulos Le dijo a Jesús Señor La multitud te aprieta ¿Y cómo tú dices Quién me tocó? Y Jesús dijo Yo sentí Sentí que alguien me tocó Porque virtud Poder Salió De mí Poder Salió De mí Y poder Había salido De Jesús Para sanar Esa mujer Y Jesús Le dijo La mujer Se sintió Descubierta Y regresó A Jesús Cuando regresó A Jesús Jesús Le dijo Tu fe Te ha hecho Salva Ve Y queda sana De tu azote No tiene necesidad De ir donde el brujo No tiene necesidad De que te lean El cigarrillo No tiene necesidad De que te lean Las cartas Dicho sea de paso Hay personas David Que buscan El brujo Buscan El hechicero Las cartas El cigarrillo Y si no saben Pero esta situación Trae enfermedades peores Trae enfermedades peores Porque dentro de lo oculto Dentro de lo malo Nunca las tinieblas Pueden hacer algo Por lo bueno Por el hombre Exacto Esto trae una Es un pacto Que tu haces Cuando tu consultas Un brujo El hechicero El baño El riego Posiblemente Traen una sanidad Momentánea Pero las tinieblas No pueden dar Nada bueno Luego más adelante Cobrará eso Y tu situación Vendrá a ser peor Está comprobado Yo hace un tiempo Estuve en Brasil Y estando en Brasil Me di cuenta De una mujer Que tenía un problema Se había involucrado Con una gente Que le hacía Brujería Hechicería Y ella tenía que Traerla de cierto lugar De una ciudad A otra Y el que mandaba El que mandaba El brujo este Que mandaba allí O los que mandaba ellos Dijo que No era tan fácil Salirse de ahí Y la persona Que fue Por esta joven Que se iba a salir De la brujería Hechicería Fueron en carro Por ellos Y de regreso De regreso Tuvieron un accidente Automovilístico Terrible ¿Qué quiere decir esto? Incluso Está comprobado Las personas Que mueren Por accidentes Las personas Que constantemente Tienen accidentes Propensas A los accidentes Las personas Que Que mueren De enfermedades Por ejemplo El cáncer Esas enfermedades Así Vienen Debido A la A la brujería Y a la hechicería Querido Yo quiero decirte A partir de ahora No tienes que confiar En brujo alguno Hechicero alguno En nada de estas cosas Confía en Dios Incluso Si en este momento Yo no 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 Ven a Dios Nosotros estamos Orando Estamos Clamando Y yo he escuchado Que los brujos Los hechiceros La gente Sube a las montañas Sube a los montes Para Para consagrar La ciudad A A A A A A lo malo A A sus conjuros Con sus cosas Con sus chamanerías Con sus cosas Ahora Nosotros También estamos decretando Incluso Que se sepa Que se sepa Que se sepa Estamos subiendo al monte Consagrando Itagüí Consagrando la ciudad Si usted Usted dice Cómo se ve Itagüí Desde el monte Que se ve Se ve hermoso Se ve bonito Y yo quiero decirte Querido No es solamente Que se ve bonito Sino que Desde allá Levantamos nuestras manos Para orar por la ciudad Señor Que el que se quiera Quitar la vida No se la quite Esas personas Que iban a A renunciar Que iban a entregar Lo todo No lo hagan ¿Por qué? Porque hay un interés Por la ciudad Y la ciudad No es No es lo material La ciudad Es la gente Las personas Las almas Que componen La ciudad Si Itagüí aquí No tuviese gente Itagüí no tuviera No si tú tuvieras sentido Pero la gente aquí Es la que compone Itagüí Y tú le interesas a Dios Tú nos importas a nosotros Le importas Nos importas A cada uno de nosotros Estamos orando por ti Hay momentos Que nosotros separamos De ayuno y oración Por la gente No estamos orando Para ganar un crédito Con las personas Que nos están viendo Sino que estamos Estamos hablando aquí Con el propósito De que entiendas La necesidad Que hay De acercarnos A Dios Venir los sedientos Venir a las aguas Dice la Biblia Vengan a las aguas Y beban Dios desea Que beban De esas aguas Incluso David Ahí en la Biblia Habla Habla Yo dije que las aguas Tenían muchas propiedades Del agua El agua El hombre sin agua No puede vivir El hombre sin agua Y Ezequiel Capítulo 47 Habla de las aguas Salutíferas Y dice que Todo lo que entrare En esas aguas Quedará sano Recibirás sanidad Y yo quiero invitarte Ven a las aguas Métete en el río De las aguas Es más Si tú estás en ese momento Pasando un momento difícil Yo quiero que vayas Al Facebook Allá Andrés Cañón Coloca Coloca allá Tu petición Coloca allá Tu 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 necesidad Vamos a estar hablando Por usted Entra en nuestro WhatsApp Allá Contáctanos al 310-549-9642 Y búscanos también Ahí en YouTube Este programa En Itagüíbera Vamos a estar allí En nuestro canal En YouTube Porque nuestro propósito Es que usted sea Bendecido Y brindarle ayuda A las personas ¿Cuántas personas En este momento No tienen un testimonio Que contar De lo que yo era Y ahora soy De lo que yo tenía No tenía Y ahora yo tengo En Dios Querido La Biblia dice Sin mí Nada Podéis hacer Usted sin Dios Es un cero a la izquierda Usted sin Dios No puede hacer absolutamente nada Pero con Dios Todo lo puedes En Cristo Que nos fortalece Métase en esas aguas Salutíferas Y vas a recibir sanidad Esas personas Que están pasando Un momento difícil Van a recibir liberación Sanidad Restauración Nosotros en nuestra comunidad Nosotros en nuestra comunidad cristiana Fuente del agua Estamos pasando Un tiempo precioso De avivamiento De poder Y nuestro deseo Es que usted pueda meterse A esas aguas A ese río Del espíritu Yo tengo un testimonio Que contar David tiene un testimonio Que contar Hay gente en este momento Que tiene un testimonio Que contar Y yo quiero que usted Sea el próximo Que usted pueda decir Mi testimonio Pastor Es este Dios me cambió Dios me sanó Dios me liberó Así que Dios los bendiga Yo quiero que vamos a tener Un tiempo de oración Y de intercesión Por las personas David Vamos a orar por las personas Vamos a encender nuestras manos Por usted Y vamos a orar Incluso donde esté llegando Este Estas ondas Televisivas La gente pueda recibir Su bendición allá A la distancia Señor te damos gracias En esta En esta mañana Bendecimos a cada persona Yo quiero que usted Extienda su mano En el televisor Bendecimos a cada persona Que nos está viendo En este momento Dios mío En el nombre de Jesús Subió necesidad De estas vidas Señor quita Quita toda falencia En estas vidas En esos cuerpos En el nombre de Jesús Recibe sanidad Ese joven recibe Liberación de la droga Esa persona Que está en el hospital Allá En el nombre de Jesús Sea sana En el nombre de Cristo Jesús Esa persona Allá que está Está cautiva Cautiva En el nombre de Jesús Sea libre En el nombre de toda brujería Fuera En el nombre de Jesús Toda hechicería Cañón su servidor Y David Gómez Y recuerda Ama Itagüí Y ora por Itagüí Que Dios te bendiga Escuchar Lo mejor La música romántica Lo encuentras acá En Aire del Recuerdo Todos los lunes De 4 a 5 de la tarde La música Por SurTV Un canal Para todos Sch Gracias por ver el video.